El poder ilusorio Algunas trampas del guerrero impiden su avance. Vamos a ver una de las más importantes. El obstáculo mayor en el desarrollo del guerrero. El poder ilusorio. En el camino del guerrero, uno de los enemigos más potentes que el buscador enfrenta es el poder ilusorio. A medida que el guerrero avanza y supera obstáculos como el miedo y la falsa claridad, puede caer en la trampa del poder, creyendo que ha alcanzado un estado invulnerable. Este enemigo es tan sutil como peligroso, ya que el guerrero comienza a confiar en su propio dominio y se siente invencible. Esta sensación lo puede desviar de su verdadero propósito, ya que el poder no es el fin, sino una herramienta a usar con sabiduría y responsabilidad. La seducción del poder El poder ilusorio seduce al guerrero haciéndole creer que su fuerza lo ha elevado por encima de las pruebas. Y es precisamente en este punto donde el mayor error puede surgir. El olvido de que el verdadero desafío es la lucha interna, no las conquistas externas. Este poder, si no es controlado, puede convertir al guerrero en alguien cruel y arbitrario, cegado por su propia percepción de superioridad. Superar este obstáculo requiere una profunda humildad y el entendimiento de que el verdadero poder no reside en lo que se controla externamente, sino en el dominio del propio ser. Solo cuando el guerrero es capaz de ver más allá de las ilusiones del poder, puede continuar su camino hacia la verdadera libertad interior, sin caer en las trampas del ego. Si te ha gustado este vídeo y te interesan estos contenidos, apoya con un pulgar arriba y escríbenos abajo en los comentarios qué otros temas te interesan y los subiremos. Gracias. 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 Gracias.